Tú que todo lo sabes, entérate que te dejé por tu malo modale Tú lo sabes muy bien, cuáles son las verdades Tú y yo no somos iguales ¡Ay! Valentina Paz, para vos traidor Acordate nomás Esta es la historia, la de verdad Tú que todo lo sabes, entérate que te dejé por tu malo modale Tú lo sabes muy bien, cuáles son las verdades Tú y yo no somos iguales Y es porque mi historia está bien contá La tuya es un papel, no mientas más Ni cuenten al revés, que yo esta historia la cerré Quema el libro y te borré No me quema el libro y te borré, no me quema el libro y te borré De nada sirve tu perdón Una vida sin tener tus mentiras Una vida sin tener tus mentiras Esta historia termina en despedida Dale cuenta Dale cuenta tu versión Te quito la careta con esta canción Dale cuenta tu versión Dice que puede olvidar Dice que soy mala y tú eres peor Dale cuenta tu versión Dale cuenta tu versión Mi historia está bien contá Mi historia está bien contá Mi historia es un papel, no mientas más Ni cuenten al revés, que yo esta historia la cerré Quema el libro y te borré, no me quieras joder Mi historia está bien contá Mi historia es un papel, no mientas más Ni cuenten al revés, que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré, no me quieras joder Que me va muy bien con él Gracias por ver el video